Seña, honorable vocero, pero me va a pasar como a don Tonti si no uso la palabra, me voy a morir del corazón. Bueno, no la voy a retirar. Yo solo quiero pedir saludar al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al bufete directivo, a los colegas diputados y diputadas. Yo quiero, yo tengo aquí en las manos la American Cancer Society, que es la sociedad americana contra el cáncer. Que no lo voy a leer porque se va a mandar a comisión, pero cuando se somete un proyecto de ley que impacta de manera negativa la salud del pueblo dominicano, debe ir a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. No a comisiones especiales, porque el objeto no debe ser sacar un proyecto, sino analizarlo y ver si nos favorece o nos perjudica. El uso de cigarrillo electrónico, aunque es un elemento nuevo, todavía no hay estudios que te hablen de que te va a llevar a que mañana padezca de cáncer de pulmón, cáncer de garganta, de lengua, de vestíbulo, pero sí hoy se sabe que está asociado a enfermedad pulmonar grave. Entonces yo quiero pedirles a todos ustedes y a nuestro presidente, honorables diputadas y diputados, que este proyecto pase a la Comisión de Salud y que sí, Omar, mi amigo Orlando, que se ponga un plazo fijo, que se conozca este proyecto y que lo analicemos lo que pertenecemos al sector salud por la salud del proyecto. Muchas gracias.